¡Hola a todos! Soy Sansa y estamos de nuevo con la novela visual de Shukihime, con la ruta hacia el Senpai. Nos estaba explicando la susodicha, las diferencias entre los vampiros y los niveles de fuerza que tienen y demás. Bueno, un poco tostonazo, sobre todo porque yo ya lo leí en la ruta de Arquait, pero vamos a seguir con la historia. ¿Entiendes, Tonokun? Arquait Brunestad está persiguiendo a la serpiente para recuperar el poder que le fue robado por él. ¿O por el bien de ningún humano? No sé por qué está debilitada ahora, pero si recupera su poder, no necesitará tu ayuda, Tonokun. ¿Cuando eso suceda, piensas que ella te dejará ir sano y salvo? Claro que sí, porque no tiene ninguna razón para lastimarme. Ella es un vampiro, no es como los apóstoles muertos que beben sangre para prolongar sus vidas. Mira, Tonokun. En primer lugar, si los verdaderos ancestros no chuparan sangre humana, los vampiros no existirían. Ellos pueden sobrevivir sin beber sangre humana, pero chupan sangre porque tienen el impulso de hacerlo y convierten a los humanos en una existencia fuera de la naturaleza humana. No puedo dejar que una persona ordinaria como tú esté con ella. El relato de Senpai concluye de esa manera. Yo, puede que sea a causa de mi mareo, pero parece que todo lo que ella dice no tiene relación alguna conmigo. Tonokun, ¿eso te demuestra lo peligrosa que es ella? Sí, bueno, capto la idea. Entonces, por favor, no cooperes más con ella, ¿de acuerdo? Yo... no puedo hacer eso. No puedo concordar con lo que Senpai está diciendo, porque Senpai no conoce a Arquait. No sabe qué tan buena persona es ella. Tonokun, Senpai se queja, pero aun si pone esa cara no puedo mentirme a mí mismo. Lo siento, Senpai. También tengo mis razones, así que quiero ayudarla. Es verdad que no sé qué hará si me torno en su contra, pero también es verdad que simplemente no puedo dejarla sola. Por favor, no digas estupideces. Tonokun, eres un chico normal, así que no deberías hacer cosas tan peligrosas. Sí, agradezco tu preocupación, pero hay ciertas cosas que quiero proteger si es posible, como esta ciudad y mi apacible tiempo contigo en la escuela, Senpai. Bueno, aunque tú terminaste protegiéndome. Pero es demasiado peligroso, estabas casi muerto cuando peleaste con Chaos. ¿No está bien eso? Además, si Arquait en verdad es tan fuerte, no debería ser simple derrotar a este vampiro serpiente. Te estoy diciendo que la peligrosa es ella. Por favor, abre los ojos de una vez. Ella no es humana. No sabes cuándo querrá chupar sangre. Es más parecida a un monstruo que a los apóstoles muertos. ¿Qué? Lo sé. Sé que Senpai está muy preocupada por mí, pero no puedo permitir esas palabras. Detente, Senpai. Ella no es un monstruo. No deberías decir esas cosas cuando ni siquiera has hablado con ella. Es verdad. Pero ella es un vampiro. Por favor, entiende eso. No, te equivocas. Mira, Senpai. ¿Arquait no bebe sangre? Ella misma me lo dijo y no pienso que esté mintiendo. No sé cómo lo son los otros verdaderos ancestros, pero Arquait es diferente. Simplemente, ella definitivamente es... ¿Definitivamente qué? Mira, aun si ella no es peligrosa, pelear ya es lo suficientemente peligroso para ti. No puedes recuperarte de las heridas como ella. Si eres herido, morirás. Lo que no puedo perdonar es que ella sabe esto y aún así te permite pelear. Es como si te viese solo como una herramienta, Tonokun. Senpai grita esa última parte. Lo sé. Entiendo que tienes razón, pero precisamente por eso su voz me molesta. ¡Cállate! ¿Tonokun? Solo cállate, Senpai. Arquait no me ve como una herramienta en absoluto. Tú no sabes... no sabes nada sobre ella. Solo piensas que es alguna clase de monstruo, así que no tienes derecho a decir nada de eso. Por favor, cálmate. Sé que no conozco mucho sobre ella, pero hay una posibilidad de que esté engañándote. ¡Cállate! ¿No eras tú la que estabas engañándome? ¡Oh, mierda! ¿Por qué yo...? ¿Por qué dije esa cosa tan terrible? Senpai, yo... Hablé demasiado, pero no puedo decirlo. Su expresión parece muy frágil. Y parece que va a quebrarse en el momento en que diga algo. Tienes razón, ¿sabes? Tienes razón ahora que lo mencionas. ¿Senpai? Sí, es cierto. Te he estado engañando, Tonokun. Así que no tienes razón para creer en mí. Ella de repente sonríe como si su expresión previa nunca hubiese existido. No hay rastro de falsedad, aunque tiene que ser falsa. No puedo ver nada más que una sonrisa verdadera. Me disculpo por ocupar tu tiempo. Entonces, simplemente desapareceré ahora. ¿Eh? El viento se acelera. En ese mismo instante, si el Senpai desaparece justo frente a mis ojos. Es la hora del almuerzo. El salón se vuelve escandaloso y mi amigo más escandaloso aparece. Tono, ¿dónde vas a comer hoy? Donde sea. No me importa si es aquí o en la cafetería. Muy bien. Entonces, comamos algo de pan. Si estamos aquí, Senpai podrá venir. Podría venir. Ir a comprar un poco. ¿Alguna petición? Siempre que no sea pan de curry, cualquier cosa estará bien. Oh, y algo de leche. Roger. Hariko sale del salón felizmente. Aquí tienes dos panes de curry y algo de leche. Gracias por esperar. Le dije cualquier cosa menos pan de curry, pero supongo que eso tuvo el efecto opuesto. Le agradezco y le lanzo algo de dinero. Comienza a masticar mi pan de curry. Oye, Tono. ¿Vino Senpai? Diego con mi cabeza. Demonios, tal vez hoy está en la cafetería. Hariko, ella no vendrá más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te peleaste con ella? ¿Qué? ¿Te peleaste con ella? No es eso. Es que ya no le agrado. Lo siento, Hariko. Hariko. Si la ves, dile que lo lamento. Puedo entenderlo ahora que lo menciono. La lastimé seriamente. No vendrá a verme de nuevo. ¿Qué es esto, Tono? ¿Te estás disculpando por invitarla a salir sin preguntarme? Si fuese así, sería mucho mejor. Sí, si hubiese sido un lo siento o un adiós, habría algo de esperanza. Ciertamente creo que lo que dije fue muy malo. Pero simplemente desapareceré es demasiado, ¿verdad, Hariko? Digo eso y coloco mi cabeza sobre mi pupitre. Las clases han terminado. Es miércoles, así que el resto de mis compañeros salen corriendo del salón tan pronto como terminan las clases. Es un miércoles como cualquier otro, pero no tengo ganas de hacer nada. Aunque fuese a la habitación de la ceremonia del té, Ciel Senpai probablemente no estaría ahí. Tan falto de vida como los muertos, voy de vuelta a la mansión. Bienvenida a casa Sekisama. Hisui me saluda tan pronto como regreso a la mansión. Aunque Hisui estuvo esperando por mí todo este tiempo, ni siquiera puedo dignarme a saludarla y voy directamente a mi habitación. Después de la cena, regreso a mi habitación. Queda un poco de tiempo antes de la hora en que se supone que debo ver a Arquait. Por favor, no digas estupideces. Tonokun, eres un chico normal, así que no deberías hacer cosas tan peligrosas. Senpai solo se preocupaba por mí. Al final, es simplemente que eligí a Arquait por encima de Senpai. ¿Qué no entiendes tus propios sentimientos, Siki? Le pregunto a mi reflejo en el cristal de la ventana. Mi ligero dolor de cabeza regresa. Recientemente he estado teniendo más dolores de cabeza. Hasta ahora los efectos de mi anemia habían sido solo mareos. Probablemente cambiaron a dolores de cabeza porque comencé a quitarme los lentes y a ver la muerte. Ya es hora. Es la hora en que prometí ver a Arquait. Sin importar lo que dijo Senpai, tengo que mantener una promesa hecha. Meto mi cuchillo en mi bolsillo y salgo de mi habitación. Voy afuera. Nunca hubo mucha gente alrededor de la mansión, pero gracias a estos asesinatos en serie, hay una tranquilidad antinatural. Ni siquiera son las 10 en punto, pero el vacío me hace sentir que son más de la 1. El pleno octubre, es pleno octubre y el viento está comenzando a soplar con más frialdad. El otoño también está por terminar. Camino por la calle vacía con estos sentimientos pensatiem, con estos pensamientos... Avanzo alrededor del muro de la mansión. Más adelante y bajando a la colina está el parque donde Arquait está esperando. Y entonces veo una figura negra recostada del muro de la mansión. Una mujer vestida de negro está ahí, no para bloquear mi camino, sino para observarme pasar. ¿A dónde vas a estas horas de la noche? Senpai ni siquiera me mira a la cara cuando dice esto sin la más leve inflexión en su voz. ¿Senpai? Me congelo donde estoy. Tampoco puedo mirar su rostro. Me siento nervioso por lo que sucedió esta mañana, así que no puedo dignarme a mirarla directamente. ¿Aún después de haberte dicho todo eso, vas a ir con ella, Tonokun? No puede evitarse. No puedo dejarla sola y tampoco puedo ignorar al vampiro de esta ciudad. Ya veo, es un buen punto. Ella cierra su boca. Paso junto a su figura pegada al muro. Lo siento, Senpai. Lamento tantas cosas. Por favor, no te preocupes. No estabas equivocado. Escucho su voz detrás de mí. No parece que pretende evitar que vea a Arquait en absoluto. Supongo que Senpai se ha dado completamente por vencida. Bien, entonces me iré. Sí, por favor, haz lo que desees, Tonokun. Su voz todavía es lo único que puedo escuchar. Pero me alejo de la mansión sin siquiera voltear. Los pasos hacen eco en la noche a lo largo de la calle residencial. Los pasos hacen eco en la noche a lo largo de la calle residencial. No son los pasos de un hombre pesado, sino de un cuerpo mucho más ligero. Además, estoy usando zapatos de goma que no hacen semejante ruido. Solamente zapatos de suela dura pueden producir este sonido. Por ejemplo, unas botas de trenzado alto. En realidad, ni siquiera necesito dar un ejemplo. Sin duda alguna, esos pasos pertenecen a botas de trenzado alto. Me detengo. ¿Los pasos cesan al mismo tiempo? Esto no es nada bueno. Si la sigo ignorando así, alcanzaremos al parque pronto. Debería parar y decirlo de una vez. Me doy la vuelta. Oye, Senpai. ¿Sí? ¿Tu casa está por este camino? No, está en la dirección totalmente opuesta. ¿Fuiste ya una vez, Tonokun? ¿Ya lo olvidaste? No, lo recuerdo. Es solo que no tenía mucha confianza en mi memoria. Deberías, porque mi casa está por allá. Oh, es cierto. Digo con una sonrisa. Sí, así es, dice ella, devolviéndome la sonrisa. Bien, entonces tomar este camino. Sí, por favor, haz lo que desees, Tonokun. Bueno, mira, qué raro verla sonreír con ese atuendo. Aun sonriendo, parece estar despidiéndose de mí. Pero por alguna razón tengo un presentimiento increíblemente malo sobre esto. Respiro profundamente. ¿Qué sucede? ¿No te vas? Senpai pregunta. En este instante comienzo a correr por la calle. Comienzo a jadear con fuerza. Llegué muy lejos. Corrí a una gran distancia con toda mi fuerza. Ella no pudo haberme seguido. Tonokun, ¿sabes que enloquecer a esa manera es peligroso? Una mano palmea mi hombro desde atrás. ¡Ah! Salto hacia atrás instintivamente. Senpai se para detrás de mí como si fuese perfectamente la altura de hacerlo. ¿Por qué me estás siguiendo, Senpai? Bueno, me siento intranquila si te dejo solo. Ella habla con mucha practicidad. Eh, ni siquiera sé cómo responder. No sé, pero debería... Uy, voy a mirar en mi chuleta. ¿Cómo no? Me imagino que decirlo con franqueza o con calma. Bueno, ya que sé. Ahora mismo lo miro con calma. Hay que decirlo con calma. Espera un minuto. Senpai, ¿no dijiste que podía hacer lo que deseara? Sí, por favor, haz lo que desees, Tonokun. Senpai asiente y sonríe. Qué bueno. No era solo mi imaginación. Entonces, este es el adiós. Ya no deberías seguirme más. Eh, no te estoy siguiendo ni nada parecido. Eh, Senpai... Simplemente tengo algo que hacer en el parque. No sé a dónde vas, Tonokun. Pero si no vas al parque aquí es donde nos despedimos. Ya veo. Ciertamente no tengo derecho a decir nada al respecto. No tengo derecho. Pero... Mira, simplemente no vayas. Arcuite está en el parque. Sabes cuánto te detesta, ¿no? Así que no puedo dejar que ustedes dos se encuentren. Oh, ¿estás preocupado por mí? Por supuesto. No quiero verlas pelear. Te lo ruego. Por favor, vete. Oh, ya veo. No estás preocupado por mí. ¿Estás preocupado por ella, cierto? Mirando hacia la distancia, ella ignora completamente lo que digo. Por alguna razón parece que está haciendo todo esto intencionadamente porque le gusta provocarme. Senpai. No me digas. ¿Aún me guardas rencor por lo de esta mañana? Ella solo sonríe y no dice nada. Está furiosa. Ese rostro sin duda alguna guarda rencor. Entiendo. Todo lo de esta mañana fue mi culpa. Lo lamento. Así que... Si me dices que me vaya por eso te daré una paliza, Tonokun. ¿Eh? Tonokun, nuestra pelea aún no ha terminado. Parece que aún estoy molesta. Así que no es fácil hablar con calma. Senpai. Si regresarás podríamos reconciliarnos, pero sé que eso es imposible. Así que esta conversación es inútil. No hay necesidad de que te disculpes. No me preocupa lo que sucedió esta mañana. Ella me mira con esos ojos que carecen de toda emoción. Mi deber es cazar vampiros. Todo lo demás es trivial. Senpai entra al parque caminando. Oye, Senpai. Ella atraviesa el parque. Lógicamente se dirige directamente hacia el lugar donde Arkuete está esperando. Espera un minuto. ¿Por qué estás tan enojada, Senpai? No estoy enojada. ¿Qué hay de ti? Si vienes conmigo, ¿no malinterpretará ella las cosas? ¿Malinterpretar? ¿Malinterpretar qué? Ella te gusta, ¿no? Entonces creo que no deberías estar conmigo, su enemiga. ¿Qué? No es que ella me guste. Aunque no puedo asegurarlo. No estoy seguro de lo que siento, pero estoy seguro de que ella me atrae. En verdad no puedes mentirte a ti mismo, ¿cierto? Pienso que eres demasiado sincero. Por un breve instante su máscara revela un suspiro. Pero ciertamente es mejor separarnos aquí. Ya no somos amigos. Y si Arkuete nos viese... ¿Qué sucedería, Ciel? Ambos volteamos hacia la voz detrás de nosotros. Ahí vemos a Arkuete, quien parece estar de un humor particularmente malo. ¡Qué sorpresa! Vine porque escuché la voz de Siki y te encuentro aquí. ¿Ya no compartimos nuestra información ayer? No creo que tengas algo más que hacer conmigo. Sí, no tengo nada más que hacer contigo. Solo estaba aclarándole las cosas a él. Oh, ¿en serio? ¿Pretendías robarme a mi compañero? Eso también suena bien. Aún te debo una por esa herida que me causaste. La situación es crítica entre las dos. Siendo el que está parado entre ellas, no puedo simplemente observar. Analizando el problema, nuestras posiciones respectivas son... Senpai, yo y luego Arkuete. Y si ellas pelean, yo estaría justo en el medio. Ustedes dos, ¿por qué se miran así? Su meta es la misma. Así que tranquilícense y... Guarda silencio, Siki. Por favor, guarda silencio, Tonokun. Guau, hostia, qué mirada de chunga tiene ahí. La amiga, ¿verdad? La fiel. Fracasé. Traté de hablar con ellas, pero no parece haber funcionado. Bien, parece que le importas a Siki. Así que te dejaré ir. No te atacaré. Así que simplemente desaparece. Eso me sorprende. ¿Él es tan importante para ti? No pensé que Arkuete Branstad pudiese interesarse en algo diferente a matar vampiros. Para ti, controlar a los humanos es fácil. Habría sido mejor convertirlo en tu sirviente si querías ayuda. Arkuete, ¿pero por qué no has hecho eso? No bromes con cosas como esas. Siki es mi compañero. Aun si no hago eso, él sigue diciendo que me ayudará. Arkuete aparta la vista nerviosamente. Esa intención homicida parece haber desaparecido. Arkuete, no me digas que tú... ¿Tú en verdad quieres chupar su sangre? Desde la dirección de Senpai escucho el sonido de un metal sólido. Ya veo. Me sorprendía que estuvieses interesada en los humanos. Pero eso en realidad no importa. Si deseas la sangre de los humanos, solo queda una cosa por hacer. El sonido surge de su mano. Numerosas espadas como largos clavos están ahí. Oye, Senpai... Tonokun, por favor retrocede. Justo ahora he confirmado que ella en verdad es un vampiro. Aunque sea un verdadero ancestro que coopera con la iglesia, una vez de su sangre se convertirá en nuestra enemiga. Antes de que aparezcan víctimas, le pondré fin aquí. Ciertamente dices puras tonterías cuando la gente no te responde, Ciel. Muy bien, si quieres morirte, concederé tu deseo y te mataré. No es frecuente que pueda matar a la misma persona dos veces. Sus ojos arden con la intención de matar. Senpai recibe su mirada en su postura de combate. Espadas en mano. Congelado. El aire parece congelarse. Difícilmente puedo respirar. Esto no es bueno. En verdad van a matarse de seguir así. Esperen las dos, por favor. Por favor, dije que se tranquilicen. Ignorando la tensión en el aire, grito. Por un instante, ambas se detienen. Después de eso, el sonido de dos pies que patean la tierra. Mi grito debe haber disparado el inicio. Las figuras blanca y negra colisionan como si fuesen dos imágenes de polaridad opuesta. Hola, Eiko. La pelea entre ambas está más allá de mi alcance. El movimiento corporal Darkwing no es algo que pueda seguir con mis ojos. Todo lo que puedo ver es una mancha blanca corriendo a través de la noche. Lo sorprendente es que Senpai ni siquiera retrocede al ver la velocidad Darkwaite. No es que Senpai se mueva a la asombrosa velocidad Darkwaite, pero desvía con precisión los deslumbrantes ataques Darkwaite mientras permanece de pie. Desde mi punto de vista, sus fuerzas son iguales. Sin embargo, justo como dijo Senpai, el poder Darkwaite parece ilimitado. Sin importar lo asombrosa que sea Senpai, su poder no es algo que vaya más allá de cierto punto. En contraste, el Darkwaite parece ilimitado. Al principio Senpai la estaba abrumando, pero Darkwaite la iguala rápidamente y ahora está sobrepasando sus poderes con facilidad. La pelea se decide rápidamente. El cuerpo de Senpai vuela ligeramente por el aire y golpea el suelo rodando como un pedazo de basura. Senpai suelta un grito y se levanta. ¿Pero hacer eso es inútil? El cuerpo de Senpai parece ser disparado por un cañón invisible. Vuela una vez más y golpea el suelo. Se queda allí, inmóvil. Sangre fluye a lo largo del adoquinado del parque. ¿Senpai? No hay respuesta. Ella parece inconsciente. Darkwaite corre hacia ella, sin piedad alguna, con ojos terribles aparentemente decididos a rebanar el cuello de Senpai. No puedo hablar. No pude hablar. No puede haber duda de que Darkwaite pretende matarla y Senpai no puede defenderse. No puedo. No puedo permitir eso. ¡Detente, estúpida idiota! Corro frenéticamente hacia Senpai. Darkwaite se detiene frente a ella repentinamente. ¿Siki? La intención homicida de Darkwaite se desvanece instantáneamente y regresa a su estado original. Parece que la sorprendí por completo al proteger a Senpai. ¿Por qué? ¿Por qué la estás protegiendo? No lo dije anteriormente. Senpai es una persona muy preciada para mí. Aunque se trate de ti, no te permitiré continuar. Aprieto con más fuerza el cuchillo de dentro de mi bolsillo y miro ferozmente a Darkwaite. ¿Siki, tú? Sus ojos se tiñen de hostilidad nuevamente. Hazte a un lado y te perdonaré por esta vez. Ahora, deja de defenderla y no empuñes ese cuchillo en mi contra. Sus ojos carmesí oscilan como velas ardiendo. Su intención de matar está a punto de ser dirigida hacia mí en lugar de hacia Senpai. Trago saliva. Mi mente me está advirtiendo que será el fin si no me hago a un lado de inmediato. Pero aún así... No puedo. No te retrocederé hasta que digas que no le harás nada a Senpai. Hazte a un lado, Siki. No. Tú hazte a un lado, Darkwaite. ¿No me dijiste que no matas humanos? ¿O eso fue solo una mentira? No, yo no mato humanos, pero honro a aquellos que sobrepasan la capacidad humana. Así que no me importa matarlos como algo que es igual a mí. Como tú o esa mujer de allí. Un paso. Darkwaite se acerca más. Ya veo. Estás empuñando ese cuchillo en mi contra de nuevo. Otro paso. Ella se acerca más. Te perdoné la primera vez, pero no creo que pueda perdonarte la segunda. En primer lugar, no creo que pueda ser herida por tu cuchillo. Incluso con tus ojos místicos de percepción mortal, no deberías ser capaz de ver mi muerte en este momento. Directamente frente a mí, sus ojos dorados entran en mi visión. ¡Ah! Mi corazón se siente como detenido. Un escalofrío recorre mi columna. Esta desesperación aplastante que se siente como si todo cayese sobre mí es mucho mayor a todo lo que sentí durante mi pelea contra Nursk. No puedo hacer nada. ¿Esto es lo que significa pelear con Darkwaite? Ziki, esta es tu última oportunidad. Mientras aún pueda pensar, retrocede. No quiero perder a la primera persona que me ha agradado solo por culpa de esa mujer. Los escalofríos se concentran en mi cuello. Darkwaite está en la posición perfecta para matarme. Si ese brazo se mueve, puede desgarrar mi cuello antes de que pueda usar mi cuchillo. Aún así, esto está mal. ¿Por qué? Simplemente no entiendo, Darkwaite. ¿Por qué eres una persona tan horrible solo con Senpai? Sé que no eres la más consciente de los principios morales, pero no eres alguien que habla de matar gente tan fácilmente. Ziki, la hostilidad de Darkwaite comienza a disminuir. Ella se aleja de nosotros. Ya veo. Si la apoyas tanto, entonces no te conozco. ¿Arkuite? Pero sé cuidadoso, Ziki. Esa mujer que estás protegiendo no es la persona que crees. ¿Qué estás diciendo? Puedes ser engañado y drenado de sangre por ella. Adiós. No vuelvas a mí llorando. Darkwaite se retira sin siquiera mirar atrás. Los únicos que quedamos somos la herida Senpai y yo. ¿Por qué ella estaba diciendo cosas tan estúpidas? ¿Senpai podría chupar mi sangre? ¡Qué mentira tan ridícula! Suena como si Senpai fuese un vampiro o algo así. Diciendo eso río en voz alta. Porque eso no es posible. Senpai se mueve durante el día. Bueno, Arkuite es un vampiro que se mueve durante el día, pero incluso ella se debilita entonces. Pero Senpai no cambia ya sea de día o de noche. En primer lugar, Senpai no es un miembro de la iglesia. Es contradictorio que un vampiro esté en una organización cuyo propósito es exterminar vampiros. ¡Más importante aún, Senpai! Me doy la vuelta para ver a Senpai. El suelo está empapada de sangre. Tengo que llevarlo a un hospital. ¿Eh? La sangre ha desaparecido. Sus rapajes negros que estaban pintados de rojo por la sangre ahora están inmaculados. Senpai se levanta como si nada hubiese sucedido y parece totalmente ilesa. Senpai, ¿qué está sucediendo? Tono-kun, ¿por qué me protegiste? ¿No sabes que ella en verdad estuvo a punto de matarte? Sus ojos no muestran ninguna emoción. Con esos ojos vacíos como una muñeca sin vida, ella ni siquiera escucha mi pregunta. ¿Preguntas por qué? Porque ibas a morir. Cualquiera haría lo mismo en esa situación. Aunque signifique ser asesinado, Tono-kun, la dedicación no es sólo arrojar tu vida a la basura. Dar tu vida para salvar a otros no es dedicación o sacrificio, es sólo amor propio. Porque tú... Su voz es muy severa. Ella me reprende severamente. Sólo hiciste eso para no tener que lamentarlo luego y estás satisfecho sólo con eso. Para ser franca, es bastante molesto para mí. El idealismo es algo bueno, pero por favor no me involucres en tu justicia egoísta. ¿Qué quieres decir? Simplemente no quería que muriese Senpai. ¿Estás diciendo que te molesta? ¿Estás diciendo que todo habría estado bien si Arquista asesinaba de esta manera? Sí, es mi vida, así que no tiene nada que ver contigo. Es demasiado miserable vivir gracias a la piedad de un vampiro. Estoy furioso. En parte porque ella me rechazó aún después de haberla protegido. Pero más que eso... No seas ridícula. ¿Qué piensas que es la vida? ¿No lo ves? Si mueres, todo termina. Sin importar cuántas cosas horribles hayas hecho, si no continúas viviendo, todo habrá sido una mentira. Tienes que seguir viviendo. Tienes que continuar porque no hay nada más. ¿Qué importa si eres miserable? Eso es mucho, mucho mejor que no ser capaz de sentir en absoluto. Es cierto. Eres alguien que experimentó la muerte ocho años atrás. Por eso puedes estar satisfecho con una manera tan simple de pensar. Sus ojos están completamente perdidos. Ella habla sin mirarme, como si ni siquiera pudiese verse a sí misma. Qué feliz debes ser. Yo no puedo decir tales palabras. Ella retrocede mientras habla. ¿Tono-kun? Lo que ella dijo es verdad. ¿Por qué estás diciendo? Como dijo Arquait, no puedo ser llamado humana. ¿No lo viste, Tono-kun? Toda la sangre que fue derramada desapareció como si nunca hubiese estado ahí. Eso es... Está bien. Soy un monstruo. No soy un vampiro, pero mi cuerpo no es como el de un humano normal. Senpai mira hacia abajo mientras habla. ¿Qué estás diciendo, Senpai? No es como el de un humano. Parece normal para mí. Aunque pueda hacer esto. Senpai toma su espalda lentamente y la coloca sobre su cuello. ¡Senpai! Ni siquiera tengo tiempo para detenerla. Con un sonido limpio, la espada corta su cuello. ¡Hostia puta, ¿no? ¡Madre mía! ¡Menudo tajo! Oye, ¿le pasa algo a la ropa, verdad? Bueno, que está manchada de sangre, ¿no? Como si pintara mis ojos sangre fresca se esparce por todas partes. ¡Gotea! Es hermoso. Cautivando mi visión e incluso mi consciencia, la sangre fluye hacia el interior de sus prendas negras. Debajo de sus ropajes, la piel de Senpai probablemente está mezclada con esas hermosas líneas carmesí. Una gota de sangre sale volando y cae sobre mi dedo. Eso me libera de momentánea cautividad y me devuelve a la realidad. Frente a mí está la figura bañada en sangre de Senpai. ¡Senpai! Rápidamente corro hacia ella. No hay necesidad de entrar en pánico. Mira, échale un vistazo. Ella me detiene y señala su cuello. La herida ya no está. Y toda la sangre que estaba allí también se ha desvanecido. Como un vídeo al ser rebobinado, todo regresa a la forma que tenía antes. Eso fue extraño y algo como la palabra rebobinar en verdad lo describe. No es curación ni regeneración. No puedo hablar. Después de ver eso, no estoy tan loco como para seguirle diciendo que es normal. Así es. Si hubiese podido evitarlo, no habría querido que lo supieras, Tonokun. Senpai muestra una triste sonrisa. Yo no sé qué decir. Justo como dijiste, Tonokun, te estuve engañando todo este tiempo. Así que no puede evitarse que te enfurezcas conmigo. Pero no puedo culparla. Algo como eso, incluso yo hubiese querido que me lo ocultase por siempre. Hubiese querido que permaneciera como la Senpai de siempre. Pero no lamento lo que sucedió esta mañana. Me hizo muy feliz que dijeras que nuestro tiempo juntos fue divertido y que quisieras protegerme si pudieses. Senpai. Pero esos fueron, en verdad, apacibles momentos que quería que durasen por siempre. Adiós. Ella muestra su perpetua sonrisa hasta el último momento y desaparece frente a mis ojos. Mi mente es un completo desorden. No puedo ir tras ella. Arquait dijo que Senpai era un vampiro. Senpai no lo negó. Incluso me mostró pruebas y después de decir adiós, desapareció. Aunque fuese una mentira. Aunque fuese una mentira fácil de detectar. Si ella simplemente lo hubiese negado, todo habría estado bien. No puedo olvidar su triste rostro. Senpai, que era una persona tan buena. Una simple estudiante mayor de mi escuela. Yo no quería saber que ella era una persona tan diferente. Adiós. Sus últimas palabras. No hay necesidad de pensar qué significan. Sabía sobre ella e incluso la lastimé. Pero aún así vino a verme. Pero todo eso ha terminado. No quiero creer que nunca volveré a verla. No, esto no está sucediendo. Mi cabeza no parece estar funcionando. Simplemente está conmocionada. Tan conmocionada que no puede decir por qué está tan conmocionada. Dejo el parque con mis recuerdos inciertos y pasos vacilantes. Coño, me vale ya de palpitar, ¿no? Hostia. Todo el día palpitando. Estoy increíblemente exausto. Este dolor de cabeza me está matando. Más que cualquier cosa, sin pensar en Senpai, ni en Arquait, ni en absolutamente nada. Simplemente quiero dormir. Un caluroso día de verano. El cielo azul y largas, largas columnas de nubes veraniegas. La brisa flotando en el aire y el zumbido de las cigarras. El sonido de las cigarras. Tan escandaloso que quiero morir. En el claro, las corazas desechas de las cigarras. Como si el sol estuviese justo a mi lado. El claro arde con un intenso calor. Un caluroso día de pleno verano. Como si el mundo entero se hubiese convertido en una sartén. Akiha está llorando. Hay un niño desplomado junto a sus pies. Su camisa blanca está pintada de rojo sangre y no se mueve en absoluto. Cuando bajo la vista hacia él, veo que mis manos están rojas, al igual que ese niño en el suelo. No, no es eso. Estas manos están rojas con la sangre de ese niño. Una pradera herbosa oculta del sol. Cultivada solo por la luz de la luna, orgullosas flores blancas. Bajo la luna transparente. Una solitaria mujer de blanco puro. Sin siquiera conocer palabras. Ni siquiera consciente de sí misma. Solamente tratada como un método de asesinato. La mujer blanca manchada de sangre fresca está completamente libre de heridas. El carmesí saturando su vestido es solo la sangre de sus enemigos. El único tiempo que tiene permitido es este breve momento después de sus ensangrentadas llegadas a casa. Lo que le espera después de eso es solo un sueño del que no puede despertar por sí misma. La chica blanca no conoce siquiera su destino y solo mira con ojos distantes hacia la luna. Pensé que vi la eternidad allí. ¿Es una ilusión? Probablemente lo sea. Pero no me importa. El hecho de que su figura haya ardido eternamente en mi memoria es verdaderamente. Siento que tuve un sueño nostálgico y despierto. ¡Ay! Como si no hubiese estado respirando, de pronto respiro profundamente. Eso me despierta por completo. Estoy en mi habitación. Después de aquello, después de separarme de Senpai en el parque, ¿debo haber regresado a mi habitación de alguna forma? Ciel Senpai. No puedo olvidar su rostro. ¿Por qué no dije nada entonces? Me sentía atraído por Arquid aunque sabía que era un vampiro. Por eso, aunque Senpai también lo fuese, no debía haberme sorprendido tanto. Debía haber reído. Si reía como si fuese una broma, ella probablemente habría reído conmigo como siempre. No, yo en verdad quería que siguiera siendo Senpai. El tranquilo pero agradable y divertido tiempo que pasé con Senpai en la escuela fue muy valioso. ¡Demonios! Pero todo eso ha terminado. Ella jamás volverá a la escuela como Senpai. ¿Qué debería hacer? No lo sé. Quería buscar la guarida del vampiro y eliminarlo, pero ni siquiera puedo hacer eso yo solo. He cortado mis lazos con Arquid y aún estoy peleando con Senpai. No, ya no podré volver a ver a Senpai. Me pongo mis lentes y salgo de la cama. Son más de las 8 de la mañana. Normalmente desayuno mucho más temprano, pero hoy es un día festivo de mi escuela. ¿Hishui no está aquí? Su familiar figura parada frente a la puerta como una sombra no está. Una vez más, mi ligero dolor de cabeza regresa. Sumados a mi nueva e inusual vida en esta mansión, los eventos de los últimos días fueron muy estresantes. Dejo salir un profundo suspiro. No sé qué debería hacer, pero hay un montón de cosas que tengo que hacer. Si estoy preocupado por Senpai, puedo simplemente ir a su apartamento. Muy bien. Por encima de todo, primero viene el desayuno. No se puede trabajar con el estómago vacío. Sacudiendo el sueño de mi cerebro y de mi cuerpo, me dirijo hacia la sala de estar. ¿Hishui está en el vestíbulo haciendo algo? Debe estar remodelando porque está cargando una silla. ¿Hishui? Como si se percatase repentinamente de que estoy aquí, camina rápidamente hacia mí con sus suaves pasos de siempre. Buenos días, Ikishama. Sí, buenos días. Perdón por despertar cuando me viniese en gana. Lamento no haber estado allí cuando despertó. Por favor, perdóneme. Hishui inclina su cabeza silenciosamente. Después de salir anoche y ni siquiera recordar cómo regresa a mi habitación, que se disculpe conmigo de esta manera me hace sentir como una persona horrible. No hay necesidad de disculparse. Me desperté cuando quise. Está bien si quieres quejarte. Como ahora, a menos que sea estricta conmigo, mi espíritu podría vacilar un poco. ¿Sikisama? Ah, no es nada. No te preocupes por eso. En fin, quiero desayunar algo. ¿Ya está preparado? Nisana está afuera. Si quieres su desayuno, está preparado en el comedor. Oh, iré a comer entonces. Perdón por interrumpir tu trabajo. Después de decir que la veré luego, me dirijo hacia el comedor. Al finalizar mi desayuno, regreso al vestíbulo. Pero debería volver a mi habitación y cambiarme si decido ir al apartamento de Senpai. Au. Mi pie se estrella contra una silla. Au. ¿Por qué demonios hay una silla aquí? Es cierto, es la silla que Hisui estaba cargando anteriormente. Ya que este no es su lugar habitual, me estrellé con ella al caminar normalmente sin pensar. Demonios, debo estar realmente perdido como para golpear semejante cosa. Suelto un suspiro. Pero, Hisui es Hisui. ¿Por qué tuvo que poner una silla aquí? En primer lugar, que estaba pensando al colocar una silla por donde la gente pasa. El dedo que estrellé contra la silla todavía duele. Es un dolor excesivo. Un dolor que nunca habría existido si la silla nunca hubiese estado aquí. ¡Qué molesto! Se suponía que iría a ver a Senpai. Porque esto se atraviesa en mi camino de repente. Esta silla es una molestia increíble. ¿Por qué está aquí semejante cosa? Nunca debió haber estado aquí. Si no estuviese aquí, nunca habría golpeado mi dedo. Me enfurezco y pateo la silla. Tan pronto como hago eso, el dedo con el que la patee duele aún más. ¿Por qué tú? ¡Qué cosa tan fastidiosa! Desaparece. Esta silla es una monstruosidad. Esta silla. Esta silla. Esta silla. Esta silla. Sí, vale. Que esta silla. Esta silla elevado al infinito. Madre mía, qué pesadete con lo de esta silla. ¡Joder! Que vale que sí, que te estás volviendo majareta. ¿Sikisama? ¿Hishui? ¿Por qué viniste corriendo tan repentinamente? Digo eso verdaderamente sorprendido. Estoy respirando con fuerza. Mi pecho palpita. Siento que acabo de correr un maratón. ¿Por qué me falta tanto el aliento? Jadeo vorazmente por aire. ¿Sikisama? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Por qué me estás viendo de esta manera? ¿Sucedió algo? Sikisama está diciendo que no es consciente de lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo, pero no estaba haciendo nada. Agh, mi dolor de cabeza regresa. Sacudo mi cabeza para deshacerme de este y de pronto me percato de lo que yace a mis pies. Lo que yace ahí son los restos de la silla destrozada. ¿Eh? Mi corazón late con más fuerza. ¿Yo hice esto? Sí, sé el resultado de sujetar la silla y golpearla contra el piso muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Ciertamente pensé que me dolía el dedo por estrellarme con la silla. ¿Pero por qué llegué tan lejos? ¿Por qué me enfurecí por algo como eso y la rompí como un niño en medio de una rabieta? ¿Sikisama se siente bien? Si está enfermo, pudo llamar a un doctor. No, no es nada, nada en verdad. Lo siento, Hisui, yo me sentí extraño. Me alejo de ella, me alejo de los pedazos de la silla que acabo de destruir. Sikisama, por favor, tranquilícese. Respirar de esa manera no es bueno para su cuerpo. Estoy bien, déjame solo, quiero estar solo, déjame estarlo. Grito eso y subo corriendo las escaleras. Pasivamente noto que parezco estar huyendo de ella. Regreso a mi habitación y me lanzo sobre mi cama. Una vez más, mi sien comienza a doler una vez más. Como si un nuevo corazón emergiese de mi cerebro, mi cabeza palpita dolorosamente. Duele, duele, duele. Este dolor probablemente causó mi violento comportamiento anterior. Haber tenido que ver la muerte con tanta frecuencia en los últimos días está confundiendo a mi cerebro. Primero, necesito tranquilizarme. Mientras tenga puestos mis lentes, este dolor de cabeza no debería empeorar. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que ir a ver a Senpai rápidamente. Pero si la veo en este estado, solo las lastimaré. Tengo que calmarme, tranquilizarme. Si me quedo sentado, tranquilamente, el dolor de cabeza se irá. ¿Ves? Está desapareciendo. Mi habitación es muy silenciosa. En esta habitación, solo con el tic-tac del reloj debería poder calmarme rápidamente. Sí, montón de tics. El tic-tac del reloj. ¿Puedes guardar silencio? ¡Oye! Está volviendo loco, ¿eh? ¡Te dije que guardara silencio! Se detuvo. Con un estrépito, el reloj se detiene. ¿Hay silencio? Sí. Así está mejor. Ahora puedo ir a ver a Senpai. Salgo por la puerta frontal. El cielo está pintado de azul brillante. Camino hacia la verja. En ese momento, escucho un ruido en el jardín. ¡Qué raro! Hisui estaba en el vestíbulo recogiendo los pedazos de la silla. Kouakusan está afuera y aquí jastan la escuela. No debería haber nadie más en la mansión. Llego al jardín. Ahora que lo pienso, solíamos pasar la mayor parte de nuestro tiempo de juego en el jardín. Desde mi regreso, he estado ocupado con muchas cosas y no he tenido la oportunidad de caminar por el jardín. Un crujido. Y ese sonido de nuevo. Parece que alguien acaba de pasar cerca. ¿Eh? ¿Hisui? Es Hisui. Parece que no se percata de mi presencia porque se está abriendo paso hacia el bosque. No parece notarme. ¿Tiene algo que hacer? Ella entra al bosque. Con un poco de curiosidad, la sigo a corta distancia. Y donde Hisui se dirigía parece haber un pequeño claro. ¿Hay un claro ahí? Le dando mi cabeza intento recordar, pero por alguna razón mi memoria es un poco vaga. En el bosque de la mansión puedo ver un claro como si los árboles hubiesen sido cortados allí. No puedo ver. No es correcto. Si pasara caminando normalmente probablemente nunca lo notaría. Si Hisui no caminaba por ahí, tan escondido entre los árboles, circundantes como está, nunca lo habría notado aunque hubiese vivido aquí toda mi vida. ¿Hay un claro ahí? De ser así, probablemente jugábamos ahí cuando éramos niños. Para ser sincero, no recuerdo haber jugado alguna vez con Akihan el claro. Siento que nunca he estado ahí anteriormente. Después de pensar un poco, decido entrar al claro. El claro no me impresiona como algo fuera del ordinario. No hay señal de Hisui, quien entró antes que yo. ¿Qué es esto? Solo un lugar vacío. Camino hacia el centro del claro. Este claro en verdad es solo un espacio vacío. El terreno abierto perfectamente nivelado. El profundo bosque cercano al área. La voz de las cigarras. Y el fuerte sol del verano que se siente como si pudiese disolver. ¿Eh? ¿Verano, sol? ¡Auch! La herida de mi pecho comienza a doler. Como puñaladas. Este dolor se siente como un cuchillo de cocina apuñalando mi pecho. En alguna parte puedo escuchar la voz de las cigarras. Pero es otoño en este momento. El sol del verano que baña todo de blanco. Las columnas de nubes veraniegas en el cielo distante. Prácticamente puedo ver las voces. Junto a mis pies hay corazas desechadas de cigarras. Coraza desechada. La coraza desechada de alguien. Estoy enfureciendo de nuevo. Finalmente me había calmado pero me siento enojada otra vez. Tengo que ver a Senpai. Tengo que apresurarme, verle y decirle que no importa que ella fuese un vampiro. Pero ¿cuál es la verdad? Puedo decir con sinceridad que podría sonreír como antes aunque ella fuese un vampiro. La silueta de alguien agachado. Los pasos de una chica joven acercándose. Las columnas de nubes en el cielo distante. Las corazas desechadas de cigarras. Cuando me doy cuenta, ahí está. Mi cuerpo perforado a través del pecho y asesinado. Y mirando mi cadáver sorprendida, también está mi figura. Me duele el pecho. Siento ganas de vomitar. Mi herida sanó hace mucho tiempo, pero ¿por qué duele tanto? Mi pecho está roto. La vieja herida se abre. Sangre brota de la abertura. ¿Qué es esto? Mi herida no ha sanado en absoluto. Duele. Estoy asustado. Soy asaltado por mareos. Esto es el impulso llamado muerte. Mi conciencia se hunde. Mi herida duele. Escucho el sonido de mi propio cuerpo al caer al suelo. Puedo escuchar voces hablando. Akiha-sama, ¿no vas a llamar a un doctor? No seas estúpida, Hisui. De ninguna manera podría hacer eso, porque la herida de Nisan no es normal. Akiha y Hisui están hablando. Esta es la habitación de Shiki. Parece que estoy durmiendo en la cama. Planeaba decir hey y salir de la cama, pero no puedo moverme en absoluto. Mi pecho ya no duele, pero mi cuerpo se siente tan pesado como el plomo. Todo lo que puedo mover son mis ojos y boca. ¿Qué rayos estabas tratando de hacer, Hisui? Sabes que no debes permitir que Shiki se acerque a ese lugar. Por favor, perdóneme. Esto no puede resolverse con disculpas. Fuiste asignada al servicio de Nisan para evitar este tipo de situación. Entonces, ¿qué estabas haciendo? En total contraste con su conducta habitual, Akiha desahoga toda su furia. En comparación, Hisui está aceptando el regaño silenciosamente mirando hacia abajo. No estoy seguro de cómo surgió todo esto, pero al menos puedo decir que a Hisui la están gritando por mi culpa. Respóndeme, Hisui, ¿qué estabas haciendo y dónde estuviste todo el día? Hisui no responde. La atmósfera se hace más tensa entre ellas. Mordiendo su labio, Akiha da un paso hacia Hisui. Incluso yo entiendo que Akiha pretende golpearla. Hisui también parece saberlo, pero se queda parada con su cabeza colgando de vergüenza preparada para recibirlo. Akiha aparta la vista incómodamente. Hisui aún continúa mirando hacia abajo sin siquiera intentar mirarme. Sabes, no deberías desahogarte con Hisui. No conozco las circunstancias, pero esto tiene que ver con mi desmayo, ¿cierto? No es su culpa, me desmayé por mi cuenta. Hubo un gran esfuerzo y de alguna manera logro levantar la mirada superior de mi cuerpo. O sea, la mitad superior de mi cuerpo. Pero eso es todo lo que puedo lograr y no creo que pueda moverme siquiera una pulgada más. Pero ya que Hisui está deprimida, tengo que forzarme a actuar lo más saludablemente posible. Bueno chicos, chicas, tres cuartos de hora, ya sabéis lo que toca. Lo vamos a dejar aquí. Ya hemos visto en este vídeo que se ha centrado muchísimo más en Ciel, por fin. Y esperemos que siga siendo así hasta el final. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en el próximo vídeo. Así que, ¡hasta va! ¡Hasta otra!